Ver los daños que le hicieron porque a mi hija si la fregaron y duro Don Eric de Castillo saca las garras para defender a su hija Kate y te cuento todos los detalles acá en Famosos al Día porque desde hace algunos años atrás Kate del Castillo se ha visto envuelta en una gran polémica después justamente de haberse reunido con uno de los más reconocidos líderes de las organizaciones irregulares ustedes saben que esta ha sido la razón por la cual la actriz asegura entonces que ha sido hostigada políticamente pero lo que nos molestó fueron las filtraciones que hizo la procuraduría en aquel tiempo ahora la familia de Kate del Castillo pues acudió a la Fiscalía General de la República para testificar a favor de ella y también aprovechar la oportunidad de reiterar sus declaraciones fue este viernes 16 de abril cuando Don Eric del Castillo y su esposa además de su hija Verónica también acudieron a la Fiscalía para testificar a favor de Kate del Castillo después de que esta pues según lo que ellos aseguran fuese hostigada políticamente y esto es algo que ha sido pues en reiteradas oportunidades asegurado por la actriz y también por su papá nos interesa sí primero antes que nada una disculpa pública además también Don Eric del Castillo y su familia mencionaron que incluso hubo un momento de toda esta situación que ellos temían por su vida en cualquier momento temíamos que nos fuera a pasar algo a ella y a nosotros la hermana de Kate del Castillo Verónica del Castillo también se encargó de dar algunas declaraciones y palabras y estuvo mencionando que pues a su hermana se le fueron vulnerados sus derechos lo que pasa es que se cometieron varias irregularidades en contra de Kate se le vio su derecho a la defensa además el primer actor también estuvo asegurando que él se mantiene en contacto con su hija Kate del Castillo y que además esta se encuentra todavía muy afectada por la situación y que no ha sido notificada ni siquiera hasta el momento de que el caso en su contra ya se encuentra cerrado y ni siquiera le han notificado que ya el caso está cerrado desde hace dos años Verónica del Castillo también aseguró que el gobierno mexicano había utilizado todas sus influencias en los organismos públicos en contra de su hermana Kate del Castillo y así lo quiso dejar por sentado Finalmente también Verónica del Castillo dio a conocer que Kate del Castillo entonces ahora con toda esta situación podría recibir una reparación de toda esta situación que ha vivido realmente pues y que la cantidad estaría establecida por unos peritos internacionales que nada tiene que ver con algo que ella haya fijado como una reparación de todo el inconveniente No es un monto, no es una cifra que Kate haya determinado sino peritos internacionales Quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque inicialmente había salido que no le iban a pagar absolutamente nada a Kate del Castillo pero ahora todo se está inclinando como a una situación diferente así que déjenme sus comentarios, están de acuerdo con todo esto, apoyan a Kate del Castillo pues comentenlo aquí y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día